Buenaventura, Jacombi, allá en Puerto Tejada, Florida, en Jumbo de Pedregal Bueno, que te puedo decir, está sonando una canción que hace tiempo que grabé Y yo que tengo canciones nuevas, me están sonando las viejas y se está pegando de nuevo Esta canción se llama De Esta Forma Mejor te marchas tú de mí, en vez de estar así jugando con mi vida Mejor será olvidarnos de cuando nos quisimos Mejor es acabar con este amor Adiós, no tienes que llorar No quiero derrogar ni una lágrima en tu cara Tal vez si imaginamos, saliendo de mi boca Palabras que pusieron el final Olvídame, no pienses más Será mejor para los dos Hacer una vez Que nunca más Verás amaneceres de mi cuerpo Prométeres, que ya no estallarás Y en las canciones, mis manos entornadas en tu piel En tu piel Mejor te alejas de una vez No mires hacia atrás, no mires hacia atrás No mires hacia atrás, que ya no queda nada Tal vez si imaginamos, saliendo de mi boca Palabras que pusieron el final Olvídame, no pienses más Olvídame, no pienses más Será mejor para los dos Asegúrame, que nunca más Verás amaneceres de mi cuerpo Prométeres, que ya no estallarás En las mañanas, mis manos cerradas En tu piel En tu piel En tu piel Jugando con mi vida y nada más Jugando Mejor te mates tú de mí Es que tiene que ser así Jugando con mi vida y nada más Jugando Para qué llorar No quiero me robar ni una lágrima en tu cara Jugando con mi vida y nada más Jugando Ay, me basta Yo no quiero verte más Jugando con mi vida y nada más Jugando Todo, todo empieza Se termina Y esto Tiene que acabar Jugando con mi vida y nada más Jugando No me digas nada Que te ráganos y morar ¡Voga ya!